Siempre tuve en claro que mi oficio era contar historias y tratar de conmover a la gente desde un objetivo muy muy ambicioso que es que lo posible el que sale de ver una película mía no sea el mismo que el que entró, muy ambicioso, muy pretencioso. Muy logrado. A veces sí, a veces no, no sé, pero bueno, me conmueve siempre mucho que la gente entregue dos horas de su vida para oír algo y ver algo que yo dije. Es el barrio, es el barrio, que lo llevo adentro y que me ha salvado tantas veces de tantas cosas. Y que creo que permite de pronto transformar esas preguntas que podrían ser muy pretenciosas o muy escorridas o transformarlas, hacerlas más, facilitar la llegada a la gente, ¿no? Porque no soy un intelectual, gracias a Dios. Lo que a mí me salvó siempre... A mí me salvó el amor, como dicen algunos de las personas que esperan... No, me salvó el tener claro siempre que era la vocación, ¿no? Yo no... para bien o para mal es una limitación en algún sentido también, pero... ¿Qué es lo que está pasando? No, un poquito más siempre, pero... Ah, bueno. Para bien o para mal, yo no sabría cómo vivir si no fuera por el cine. Yo creo que empecé haciendo cine además porque no soportaba la realidad y bueno. Pero me... volví a sentir la alegría, la excitación de cuando hacía cortometrajes con esta película. Y bueno, porque sentí una libertad... Primero que la estoy haciendo, bueno, con un equipo muy reducido. La mayoría... todos son estudiantes o egresados de mi escuela. Que también me llena de orgullo, ¿no? El director de fotografía es un egresado de la escuela. Bueno, en fin, todo el equipo, todo el equipo después. Y yo con esa camarita teníamos dos cámaras de esas. Ni siquiera con toda la parafernalia que... Algunas cosas son imprescindibles, pero tampoco teníamos dinero para comprarla. Así que filmé con la cámara pelada, con un trípode, con un monopote en un caso. Y creo que rejuvenecí unos cuantos años. Yo tengo en la vida una edad y en el cine otra. Cuando filmo soy mucho más joven. Esta cámara de la que estamos hablando parece un comercial de Canon. Cuesta dos mil quinientos dólares y con una computadora que cuesta más o menos lo mismo se puede ganar la palma de un cannes y tienes lo más importante, que es una buena idea. Esto es una cosa impensable hace... No, treinta años o cuarenta cuando yo empecé. Hace diez años era imposible. Yo no lo puedo creer. Yo cuando estoy con esta cámara... Toda la película se hizo con dos tubos fluorescentes. Por todo concepto de iluminación. Pero siempre ha sido esta especie de doble vida. Yo creo que inclusive es lo que me ha salvado la vida, ¿no? Porque yo nunca, nunca... Ayer creo que en algún momento mencionaban entre mis películas, creo que ayer en la presentación, una que se llama Mayo, los caminos de la liberación. Y me hizo mucha gracia porque es una película anónima que no firmamos. La hicimos en la dictadura anterior, la última. ¿Tú te acuerdas de esa película? Claro. Y éramos diez directores argentinos, pero obviamente todos, nadie firmaba porque era una película muy subversiva. Y yo tengo el... No sé, el honor, sí. Hace poco esa película había desaparecido, se descubrió el negativo en la Cinemateca Alemana y había una copia también en la Cinemateca de Cuba, creo que no me acuerdo. La cuestión es que se reconstruyó y se pasó por televisión toda menos mi episodio porque sigue siendo subversivo. Ahora eso puede ser. No, no, nos cuesta a todos, pero bueno, sí, yo no consigo financiación, no sé por qué. Te juro que hago lo posible por conseguirla, pero no importa. Filmo igual, como sea. Pero te presentas igual a los concursos de... ¿Hay concursos de... Sí, de hecho no. De hecho tengo ayudas desde el Instituto de Cine de Argentina hasta un caso de coproducciones que hemos hecho con España. No mires para abajo tiene aporte francés. Lo que no... Nunca tuve a un señor que viniera y me dijera, Subiera, Subiera, que quiere firmar. Le pago, le produzco la película. Eso nunca ocurrió. Mi primera película importante internacionalmente, Fue Hombre Mino del Sudeste, la produjeró haciendo publicidad. Y todo lo que gané y nunca había juntado tanto dinero con esa película, lo perdí después en la siguiente, con últimas imágenes del naufragio que muchos dicen que es mi mejor película. Pero por qué, no lo sé. No sé por qué no me llaman. No sé, te juro, soy simpático ahora. No hago más películas subversivas, pero... Me desconfian, como así. Podría notar ahora eso. Y al final del conversatorio... Los culpables de haber contraído el bien incurable del cine, mi vocación, fueron básicamente la novela, Godard, Truffaut, sobre todo Godard. Una vez me peleé con un amigo en los 60, bueno, cuando empecé a ir, porque él decía, me provocaba diciendo que el cine norteamericano era el mejor cine del mundo. Y me llevó 47 años de carrera a darme cuenta que tenés razón. Es una provocación al público. No, pero me pasó eso. Fui descubriendo después los grandes maestros del cine norteamericano, que es un gran cine. Y me atrevo a decir hoy, sin ánimo de provocar a nadie, que quiero que sea el mejor cine del mundo, o que fue. Porque no estoy hablando de las basuras que hace Hollywood hoy, estoy hablando de directores... ¿Como quién? Como Ford, claro, como tanto, como... ¿Cómo tanto? Franca Caimers, mamá, mamá.